Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Proverbios 4.23, que es un versículo muy conocido. De hecho muchos de ustedes lo han escuchado, pero yo quería leérselos en una versión distinta. Va a aparecer en pantallas, que dice Ten cuidado con tu forma de pensar. Tu vida está moldeada por tus pensamientos. Ten cuidado con tu forma de pensar, porque tu vida está moldeada con tus pensamientos. ¿Alguno de ustedes es psicólogo? ¿Nadie? Si me equivoco me corrijan nomás, pero ya veo que nadie, así que voy a hablar. Lo googleen para ver si me estoy inventando. Los psicólogos le dicen a esto la teoría cognitiva, que dice que lo que piensas impacta lo que crees, y lo que crees impacta lo que sientes, y lo que sientes al final es lo que tú terminas haciendo. Y qué poderoso, ¿cierto? Hay un filósofo que dice que nadie tiene más influencia que tú en tu vida, porque tú eres la persona que más está hablando continuamente. Todos tenemos un diálogo interno. No es cuando estás hablando solo, pero es que cuando pasa algo, ¿cuál es la primera reacción que tienes? ¿Cuál es lo que tú te estás hablando? Y hoy día quería que tú y yo podamos ir un poco más a fondo para saber cómo podemos tener un diálogo interno correcto, cómo podemos determinar que nuestros pensamientos estén alineados a la vida que queremos tener. Porque si nuestros pensamientos siempre están alineados a lo negativo o a todas las críticas que podemos tener, al final esa es la vida que vamos a terminar desarrollando. ¿Qué le parece si oramos para comenzar? Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este mensaje. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú trayendo una revelación fresca a cada persona, que cada uno de nosotros pueda sacar qué es lo que estamos hablándonos a nosotros mismos y para poder alinear nuestros pensamientos a tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos saben que el mundo cada vez se está volviendo más negativo? ¿Cierto? La noticia que más vende, ¿cuál es? En redes. No es la que alguien donó muchísimo dinero para que se construyan muchos hogares de niños y de perritos. Normalmente la noticia que más vende es la noticia que tiene más violencia o la noticia más sangrienta. Es la noticia que se convierte en viral. Ni siquiera importa si es verdadero o no. La noticia que más vende es la noticia más escandalosa o la que tiene más muerte. ¿Y cuánto también pasa eso en nuestras propias vidas? Si tú tenías una presentación importante en el trabajo, en la universidad o en el colegio y cinco personas se acercan a ti y te dicen ¡Wow! ¡Qué buen speech que has dado! ¡Qué buena exposición que has podido hacer! Sabes hablar muy bien delante de la gente. Pero luego se acerca una persona. Siempre existe ese uno, ¿cierto? Que te dice, ah, a mí no me pareció tan elocuente, siento que te copiaste todo. Es más, se veía el apio en tu diente. ¿Cómo nos regresamos a nuestra casa? ¿Tristes o felices por los otros cinco? Pueden hablar también, no hay problema. Tristes, ¿cierto? Normalmente nos sentimos tristes o bajoneados. Sentimos que ese pensamiento determina todo lo que pasó. No nos importa, no nos importa nada más. Pero es que nuestros pensamientos son poderosos y pueden determinar nuestra vida. Como acabamos de leer en Proverbios 4.23. Pero tengo una noticia para ti. Tú tienes poder sobre tus pensamientos. Tú tienes poder para poder moldear tus pensamientos y no por lo que tú eres. Sino porque por medio del sacrificio de Jesús, por medio de lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros podemos cambiar nuestros pensamientos. Y quiero desarrollar un poco más esto contigo. Pablo nos hablaba en Romanos 8, del 5 al 6. Romanos 8, del 5 al 6, va a aparecer ahí. ¿Qué dice? Los que viven conforme a la carne, fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Los que viven conforme a la carne, fijan la mente en los deseos de la carne. Si siempre estamos pensando en las cosas terrenales. Sé que la carne suena bien etéreo, ¿no? Pero suena lo que me falta, lo que necesito, lo que no he logrado. Cosas que al final se van a terminar. Todas estas cosas nos llevan a la muerte. ¿Y qué dice el versículo 6? La mente gobernada por la carne, eso, nos lleva a la muerte. Mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente, nuestra mente, cuando está gobernada por todas las cosas negativas, por todos los pensamientos internos negativos. ¿A qué nos lleva, dice la Biblia? Uy, no, no hay gente en este servicio. ¿A qué nos lleva? A la muerte, muy bien. Pero cuando pensamos en las cosas del Espíritu, cuando pensamos en las cosas del cielo, cuando estamos pensando en lo que Dios dice de nosotros. ¿A qué nos lleva? A vida y paz. Exacto. Entonces, siendo sinceros con nosotros mismos, yo cuando leí este versículo dije, ok, la mitad de mis pensamientos tal vez están enfocados en cosas temporales, están enfocados en cosas de la carne. Porque no siempre mis pensamientos me están resultando como vida y paz. No siempre el resultado es vida y paz. Y la Biblia dice que si nuestra mente está en pensamientos del Espíritu, nuestra consecuencia es vida y paz. Pero entonces, ¿cómo hacemos para poder cambiar nuestra mente? ¿Cómo hacemos para poder hacer ese shift, para poder hacer ese cambio de que nuestra mente siempre esté pensando en lo malo? Porque para esto, te tengo una noticia. Nuestra mente está diseñada para siempre estar pensando casi siempre en lo malo. Hace un montón de tiempo hicieron un experimento en Estados Unidos, estos psicólogos que hablan sobre pensamiento positivo. Y separaron a dos grupos de personas que tenían que hacerse un mismo procedimiento quirúrgico. A unos les dijeron, hay un 70% de probabilidades de que la operación salga bien. Y al otro grupo le dijeron, hay un 30% de probabilidades de que el experimento salga mal. A las personas que les comunicaron que podía salir su operación bien, el 70% con probabilidades buenas, dijeron, ya, genial, yo te firmo, me lo hago. Pero al otro grupo que le dijeron, hay un 30% de que falle, no se lo quisieron hacer. Si se dan cuenta, les dijeron la misma información, solamente en una de una forma positiva y otra forma negativa. Pero ellos decidieron ir un poco más allá, y esa es la parte que me sorprende, que dijeron, ya, ahora vamos a decirles a los del 30%, que podría ser negativo, que tienen un 70% de probabilidad de que salga bien. Se reunieron con ellos y les dijeron, oye, hay un 70% de que salga bien de operación. Y aún así no quisieron hacérsela. Aún así dijeron, no, no, ya no. Y lo más extraño es que las personas que habían dicho en un principio que sí, porque había un 70% de probabilidad de que salga bien, ¿sabes qué dijeron cuando les dijeron, pero hay un 30% de que salga mal? Dijeron, ah, no, entonces ya no me la hago. Y las probabilidades son exactamente las mismas. ¿Y qué determina esto, según los psicólogos? Es que nuestro cerebro, naturalmente, siempre va a coger lo que está malo. Es por eso que les ponía el ejemplo de las noticias. ¿Qué noticia se queda más en nuestra mente? Aunque sea falsa, se queda la noticia de más violencia, de más temor, la que nos asusta más. ¿Qué nos llena más nuestro ego? ¿O qué nos derriba más? Las cinco personas que nos dicen cosas bonitas sobre algo que hemos podido hacer o una persona que no le gustó lo que hemos podido hacer. Nuestra mente siempre está cableada para poder coger lo malo. Y esto es por el cortisol, que es una hormona que, en principio, es buena porque eso nos permite que, no sé, si ves una serpiente, no digas, ay, qué lindo perrito, me la agarro. No, es como que te asustas y dices, no, ok, acá hay peligro. O que si estás en el quinto piso, no dices, a ver, volaré, soy un ángel. No, tienes miedo, se llena el cortisol tu mente, pasa algo y te protege. Pero como seres humanos viviendo en un mundo como este, casi siempre estamos tendiendo a lo negativo y a lo negativo y a lo negativo. Pero ahí no se queda la historia porque veo sus caras de, ya, bueno, estamos condenados, siempre vamos a estar en lo negativo. Y es que, aun cuando nuestros pensamientos son poderosos, nosotros tenemos poder para poder cambiar estos pensamientos, pero no por nosotros mismos. Porque nosotros no somos diferentes que esas personas del experimento si es que no tenemos una ayuda sobrenatural de Dios que nos pueda permitir hacer esto. Cambiar nuestros pensamientos es posible, pero tiene que ser intencional y requiere de la ayuda sobrenatural de Dios. Y quiero darte un ejemplo de esto. Primera de Samuel 30, vamos a leer una historia de David. Y quiero darte un poco de contexto sobre lo que estaba pasando en este momento. David vuelve con sus guerreros y este es el día más terrible que tú te puedes imaginar. Si tú crees que has tenido una semana difícil, cuando leas esto vas a decir, no, ok, no fue tan difícil. Porque David vuelve y llega con todos sus guerreros al lugar donde estaban sus esposas y sus hijos y se dan cuenta que todos habían sido secuestrados. Ellos venían de estar luchando la batalla y era un día terrible y lleno de negatividad. Vamos a leerlo juntos. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada, que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Siguiente. Buenos días, amigos. Ah, no, ya. Están dormidos, están dormidos. No se preocupen, acá no hay nada con la tecnología, no nos ayude. Ah, no, pensé que... Hasta quedarse sin fuerzas. Y el versículo 6 nos dice, David se angustió tanto, pues la tropa hablaba de apedrearlo. O sea, si imaginan ese momento, él había llegado con todos los que luchaban con él, llegan al lugar y ven que se han llevado a sus esposas, a sus hijos. ¿Cuántos son esposos, padres? ¿Cómo se sentirían? ¿Cierto? O sea, se llenarían de furia, no sabrían qué hacer, harían cualquier cosa para poder recuperar a su familia. Así que la tropa se angustió tanto que pensó en matar a David. Y dice, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. ¿Cómo es posible que en medio de esta situación tan difícil, él había llegado con sus tropas, es más, se habían llevado a las propias esposas de David. No es que David no tenía nada en juego, se habían llevado a sus esposas, a sus hijos, él estaba en la misma condición. Pero ¿cómo es posible que este hombre sintiéndose, en que había perdido a su familia, los habían secuestrado, en que toda su tropa, su gente de confianza, con quien ellos peleaban hombro a hombro, ahora quería apedrearlo, es decir, matarlo. ¿Cómo es posible que en este momento él pueda decir, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor? Y es más, me gusta, en NTV y en Reina Valera, la traducción es, David encontró sus fuerzas en el Señor. ¿Cómo es posible que él haya podido hacer esto? Y no dice en la Biblia. No dice, o sea, lees un poco más y no dice, solamente dice, él cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Pero si vamos un poco más en los Salmos, sabemos qué es lo que David siempre pensaba. En el Salmo 103, 8, David está hablando sobre alma mía, alaba Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cierto? ¿Cuántos han escuchado ese Salmo? No te olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Y hay un versículo bien conocido que dice, el versículo 8, que lo van a poner ahí, cuando mis amigos despierten. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. ¿Cuántos han escuchado ese versículo? ¿Cierto? ¿Pueden levantar la mano? A ver, más o menos, ¿cuántos? Ya, buenas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande para el amor. Pero, tal vez no has escuchado ese, ya has escuchado este, que es Salmo 86, 15. Pero tú, Señor, eres Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Tal vez has escuchado ese y pensabas que habías escuchado el otro, no sé, a ver. O tal vez escuchaste Salmo 145, 8. Están más rápidos, ¿haberan visto? Una despertada, a ver. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande para el amor. Tal vez escuchaste ese, no sé, tal vez ya te confundí y dices, no, yo creo que escuché el 145, y yo el 86 o el 103. O es que David no tenía creatividad y solamente puso copy-paste en cada uno de los Salmos. Pero mira, esta es la forma como David, en una situación tan dura, donde perdió a su familia, donde sus hombres de confianza lo querían matar, podía decir, David cobró fuerzas en Dios. David no necesitó buscar un versículo en la Biblia cuando estaba mal. La palabra de Dios ya la tenía en su corazón. Su diálogo interno era este. Pasaba algo malo y decía, no, Dios es lento para la ira, grande en amor. Entonces yo tengo idea, quiero darte un consejo. Y va a ser un consejo un poco controversial. Pero quiero animarte a que seas como una vaca. Mi vaca, ¿dónde? Ya, mi vaca, no salió. Muy bien, mi vaca. ¿Por qué como una vaca? ¿Alguno es zotecnista o ingeniero agrónomo? Yo tengo una prima que es zotecnista y cuando me contó esto de las vacas y cuando lo leí dije, realmente esto es gross, asqueroso, Dios mío, ¿cómo puede pasar esto? Pero nunca más quieres darle un besito a una vaca. ¿Pero cuántos saben cómo come la vaca? La vaca rumea. Entonces come un pedazo de pasto, lo mastica, lo rumea, 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 se lo traga, lo devuelve y lo sigue masticando. Lo vuelve a devolver y lo sigue masticando. Pero ¿sabes qué me encanta de esto unido a lo que David hacía? Es que David estaba haciendo esa vaca. David se repetía exactamente los mismos versículos de que Dios es lento para la ira, compasivo, lleno de amor. Y lo volví a meter y lo volví a hacer. Lento para la ira, compasivo y lleno de amor. La única forma de cambiar nuestros pensamientos, la única forma de poder tener un diálogo interno correcto, es rumear como esa vaca la palabra de Dios. Hace un tiempo yo escuché que un pastor le decía a su hijo siempre como, tú eres fuerte, eres valiente, Dios está contigo. Y dije, nivel pastor, lo anoté y dije, lo voy a hacer con mi hijo esta noche. Y desde que mi hijo tiene dos años más o menos, cada vez que lo entramos para la cunita, para que se acueste, bueno, ella tiene cama ahora, y siempre le decimos, Luca, tú eres fuerte, tú eres valiente, Dios está contigo. Hasta que bueno, ya cuando hablan es un problema, ¿no? Hace un tiempo Luca me miró a mami y me dijo, mami, mami, tú eres fuerte y eres valiente. Y me hubiera encantado que mi respuesta hubiera sido, Luca, yo soy fuerte, yo soy valiente. Pero no. En ese momento sentía que quería llorar y le dije, sí, hijo, yo soy fuerte, soy valiente. Pero me marcó tanto porque yo se lo decía, sí. Yo le estaba diciendo, yo sé que eso existe, yo sé que está en Josué, pero cuánto yo misma había rumiado esa verdad de Dios en mi vida. Lo primero que pensé cuando él me dijo eso, mi primer diálogo interno, no, yo no soy fuerte, Luca. A veces el día es tan difícil que termino llorando porque tú has llorado todo el día. Yo no siento que sea tan valiente. Yo conozco mujeres que son mucho más valientes. Cuánto quisiera ser como ellas, de compararme. Luca, yo sé que Dios está conmigo, pero no sé, a veces siento que las cosas no salen como yo quisiera. ¿Cuán poco había yo rumiado esa palabra? Yo había hecho. Como cuando entra algo por nuestro oído y se nos va por el otro. La vida cristiana no es una vida de hacer o dejar de hacer cosas. Es una vida de rumiar la palabra. Porque tanto hemos rumiado que en momentos difíciles, así como David, encontramos nuestra fuerza en él. No porque en ese momento decimos, no, algo está pasando, ya, a ver, a ver ya, la Biblia, ¿no? Cierra los ojos y a ver un versículo que te bendiga. No, es porque tenemos las verdades de Dios en nuestro corazón. Cuando comencé a rumiar Josué 1 y comencé a leerlo y a leerlo, me encantó una parte que decía, nunca se aparte esta palabra de tu boca. Y me llamó mucho la atención, porque Dios le estaba diciendo a Josué, si no sabes quién es Josué, Josué es como el sucesor de Moisés. No es como, es el sucesor de Moisés. Y una de las cosas que Dios le repitió cuando le dijo, oye, esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. Porque lo que se le venía es bravo, si quieres saber más, lee Josué. Pero me encanta la parte que le dice, nunca se aparte esta palabra de tu boca. Siempre pensamos que la palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente siempre, ¿cierto? Y sí es cierto, pero nada va a llegar a tu mente a menos que no lo escuches. Todas las noticias de las que te hablo, de redes sociales, todos los malos consejos o todas las críticas que te han podido entrar, han entrado a tu mente, pero porque alguien las ha soltado por su boca. Entonces, ¿qué nos corresponde a ti y a mí? Nunca dejar que la palabra no esté en nuestra boca. Familia, es nuestro tiempo de ser vacas si queremos tener la vida que queremos. La Biblia dice que cuando Jesús murió, murió para que tú y yo tengamos una vida plena. Y una vida plena no es una vida de compararnos. Una vida plena no es una vida de depresión. Una vida plena no es una vida de sentirnos menos. Una vida plena no es una vida miserable de no sentir para qué estoy en esta vida. Una vida plena es una vida de propósito. Es una vida de creer que tú eres nación santa, pueblo escogido. Tú eres fuerte, tú eres valiente, tú eres hermosa. Esa es una vida plena. Pero todo comienza con rumear y rumear y rumear. David tenía esto en su corazón y lo escribió en varios salmos, como hemos visto. No es que, perdóname David, cuando te vea en el cielo te lo diré. No es que no era creativo, pero lo tenía interno. Yo te animo a que esta semana encuentres algo en lo que quieras rumear. No tiene que ser todo el salmo. Yo me pasé tres meses en tú eres fuerte, eres valiente, Dios está contigo. Y pasaba una situación y mi primer pensamiento era no. Y decía, no, Dios dice que yo soy fuerte, soy valiente. Dios, ese es mi diálogo interno. Y poco a poco, mientras más vayamos desarrollando nuestro rumear, la respuesta va a ser instantánea. Y el diálogo interno que te quiera decir, no, tú eres un perdedor, tú eres fea, tú no vales, no eres inteligente, eres poca cosa, va a ir cayendo. Porque lo primero que va a salir es lo que Dios dice de ti. Y quiero orar por todos nosotros. Porque eso es chamba. Me encantaría decirles, sí, y es hermoso, y mañana lo dicen y se hizo. No, es un trabajo de todos los días. Porque todos los días estamos bombardeados por malas noticias, por malas críticas, por cosas que nos están diciendo. Todo es información a nuestro alrededor. Pero es nuestro trabajo cuidar que dejamos que nos entre. Padre Santo, yo te pido por cada una de las personas que está acá. Dios, sé tú sellando esta palabra en sus corazones y en sus mentes. Sé tú, Señor, trayendo a sus mentes cuál es su diálogo interno. Y cómo tú, Señor, tienes una verdad sobre cada mentira que se ha podido instalar en sus mentes y en sus corazones. Dios, tú has declarado sobre nosotros tantas bendiciones que son imposibles enumerarlas. Yo te pido, Dios, que durante esta semana tú les recuerdes a cada uno de ellos por medio de tu palabra. Cuán valiosos son, cuán amados son, cuán especiales son, cuán dignos son. Que lo que hayan hecho o lo que hayan dejado de hacer, Señor, no determine el diálogo interno que puedan tener, sino que sea tu palabra impuesta en sus mentes y en sus corazones. Los que les permita, Señor, declarar a ellos mismos lo que tú ya has dicho de ellos. Bendice, Señor, esta semana y permítenos de ir rumiando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y me gustaría hacer una oración más. Y esta oración es para todas aquellas personas que vienen por primera vez, o tal vez ya han venido un montón de veces y dicen, oye, Melu, yo no sabía que Dios decía todas esas cosas de mí. Yo ni siquiera sabía que tenía poder sobre mis pensamientos. La Biblia dice en Romanos 10.9 que lo que nosotros creemos en nuestro corazón lo confesamos con nuestra boca. Y nosotros como hijos e hijas de Dios, ¿qué creemos? Creemos que Jesús es Dios, que vino a esta tierra para morir por cada uno de nuestros pecados, por cada una de nuestras faltas. Y sé que eso puede sonar como que, ah, muy etéreo, pero ¿cómo se traduce? O ¿cómo me encanta a mí traducirlo? En que nunca más tienes que hacer la vida solo, sola. Y que no importa lo más duro que hayas hecho o lo difícil que tú sientas que es la situación en la que estás. Jesús tiene algo nuevo para ti y quiere darte una vida plena. Así que, ¿qué les parece si todos nos ponemos en actitud de orar? Porque yo quiero invitar a todas aquellas personas que quieran hacer esta oración para hacer que Jesús sea el centro de su vida, para dejar que Jesús entre en su corazón. No es un cambio de religión, no es que te estás hundiendo a un club o algo así. Es simplemente decirle, Señor, ¿sabes que yo no quiero hacer esta vida solo? No quiero que todos estos pensamientos terminen siendo como una avalancha y aplastándome. Yo quiero esa vida plena que tú tienes para mí. Yo quiero tener esa vida de paz, esa vida de abundancia. Pero todo eso comienza con una oración de aceptarlo a Él como tu Rey, de aceptar que sus palabras, que lo que Él dice es real en tu vida. Si tú quieres hacer esta oración, yo te animo a que levantes la mano solo para saber con quiénes estoy orando. No te voy a avergonzar, no te voy a pedir que te pares ni nada. Gracias, he visto sus manos atrás, al medio también. Pueden bajarlas, no hay ningún problema. Para saber que estoy orando, gracias también arriba en el segundo piso. ¿Y qué les parece si todos como familia oramos juntos? Yo voy a decir unas palabras y ustedes las puedan repetir. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te doy gracias, Jesús, por morir por mí. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Gracias por darme una vida nueva. Te pido que entres en mi corazón y me ayudes a vivir conforme a tu palabra por el resto de mis días. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en CaminoDeVida.com y encuentra tu siguiente paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!